También queremos a esta hora compartir un nuevo episodio de Con Maduro en la Vía, donde el presidente Nicolás Maduro compartió con trabajadores del sistema Metrobús del Metro de Caracas. Veamos. ¡Gracias! Mosquera, apellido Mosquera. Y Blanco, ¿tú eres de dónde? Yo soy de un pueblo llamado Paparo. Paparo. Tardo Vento. Ah. No, mira, ya tengo años acá, pero son mis raíces. Había una canción, ¿te acuerdas? Sí, la chica de Paparo. Yo creo que la hizo Cristina Vente, inspirada en un tema del grupo Medioevo. Exactamente. El principio de los ochentos. Fíjate que yo anuncié hoy, voy a crear una empresa Metrobús Nacional. ¿Tú sabes por qué? Porque yo traje dos mil yutón modernos, de 2015 a 2016. Y fundamos varias empresas llamadas Trans, por cada estado. Y por falta de previsión, de mantenimiento, que dejaron perder por mucha indolencia también. Entonces, yo quiero encargarme personalmente de entregarle un servicio de transporte al pueblo, pero que sea de verdad eficiente y moderno. O sea, que esta en unidad, esta moderna. Son las más modernas que hay en Chile, que hay en el mundo. No, me estoy trayendo dos mil, ahorita me traje 100, y entran a las rutas de Metrobús en Caracas. Ok. Más 126 que recuperamos. Ya poniendo el servicio de Metrobús en la Gran Caracas a un nivel bueno. Todavía no va a ser óptimo. Sí, nos falta un poco, pero ya vamos ya en el camino. En el camino, exacto. Eso es lo importante, ponerse en el camino. Estamos muy contentos, de verdad. Muy, muy contentos. Todo el personal de Metrobús, estamos muy contentos. Bueno, para mí es un orgullo que podamos llevar la experiencia en Metrobús a nivel nacional. Nacional, exacto. El entrenamiento de los operadores, de las operadoras, la escuela, la escuela, la escuela de Metrobús, exacto. Que vas a tener tu enamor al pueblo. Porque es algo que no se pida. Y ese es el uniforme, ¿ves? Sí. ¿Tú sabes la lucha que yo leí? Viste, yo te lo diré. La lucha que yo di porque volvieron ese uniforme. Ajá. Porque no sé quién inventó el que poner la camisa roja. Ajá. Ajá. Gente que es adulante. Y no es que les hace hacer. Son muy elegantes. Ay, claro. Gente que cree que hacer la revolución es ponerse una camisa roja, ¿no? Ojalá hacer la revolución es que las cosas funcionen mejor, funcionen bonitos, funcionen bien. ¿Qué dice Silita? ¿Te acuerdas, Silita, cuando me acompañaba? Sí, bueno, aquí, mejor. Habla, Silita, aquí, vente, habla aquí. Vengo recordando cuando me acompañaba, también aquí, en un momento que ha corrido. Silita me iba a visitar. En la lucha 421. En la lucha 421. Sí. Ahí va y le damos vuelta. Sí. Y también, y también, cuando yo trabajé en la ruta del Valle San Antonio. O sea, la que lo quedó yo. El Valle San Antonio y el Valle Los Teques. El Valle San Antonio. Yo echaba como 40 minutos hasta llegar a San Antonio. Pero a veces se echaba 25 minutos. Cinco minutos. ¡Ay! ¡Ah! 20 minutos, un pavo. Hay mucho encuento, dice. Tenía la cadencia en alto, ¿yo? Un poquito más tarde. Un poquito más tarde. Y el cuento que una vez pasó. Trabajamos. 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 Yo trabajé en 421. Le mandaron a trabajar esa tarde, esa noche. A un compañero llamado Verde. Y a uno llamado Pinto. Entonces, el supervisor le da la salida. A Verde, adelante. Verde, sale el despacho, sale Verde. Iniciar. Iniciar. Pinto. Pasar los 10 minutos de iniciar Pinto. Pues, iniciar Maduro, eran tres autobuses. Entonces, llega Verde a la estación. Vamos a Verde ya en la parada. En el norte. Sí. En el norte. En el norte, sí. Entonces, le pregunto al supervisor, ¿cómo se ha reportado? Pinto, reporta, ¿de dónde te encuentras? Pinto dijo, estoy entre Verde y Maduro. Y era verdad. Y eso quedó como hiciste toda la vida. ¿Dónde está? Sí. Esto no tiene micrófono para hablar de la gente. ¿Con trajo? Hay que comprar un megáfono entonces. Mira, hace bastante frío esto. Esto que yo veo ahí en esa pantalla, ¿qué es? La parte anterior. La parte posterior. ¿Verdad? Sí, es un apoyo para el Vendor C. Se ve perfecto. Los obstáculos, los peligros. Pero además, tú vas ahí, mosca con lo que viene atrás, ¿no? Sí. Eso sí me dejó los blancos. Es que tú pones ahí y la palanca busca su velocidad. Sí, es una ayuda para la tercera. Y la primera con la ceja del retroceso tiene un toque. El primero suavemente corre. La primera. Si no, no son un poquito. Ahí para el retroceso. Correcto. Bueno, eso es el toque. Super toque. Ahí está, mira. Esta zona silita es el cementerio. Estos barrios los conozco bastante. Acá atrás dejamos el valle. Y todos estos barrios los caminé mucho. Aquí está el cementerio general del sur. Está mi mamá, mi papá, mi abuela. Está mucho cerca, querida. Y toda esta zona del cementerio la conozco bastante. Yo tengo un sueño, mira, que no lo he logrado todavía. Que es con la gran misión Barrio Navarro Tricolor. Poner estos barrios en zonas turísticas. Imagínate todos estos barrios. Arreglados y pintados en una obra de arte. Que tú pases por aquí es una obra de arte. Cinética. Colorida. Paisajismo. Paisajismo. Verdad, que por aquí puso un rostro. Y adentro tú puedes ir. Como vas ahora el 23 de enero. Arriba. Sí. Cerca de Chato Candela. La gente va a bailar, a comer. Algun día todos estos barrios se ven así. Estos barrios estaban tomados aquí. Y pasando para allá la 905 por la banda de los... Del coqui, toda esa gente. Verdad. Ellos bajaban y atacaban a todo el mundo aquí. Aquí dije, pero... No, fuerte, fuerte. Era casi imposible pasar por aquí. Sí. Con tiroteo. Era un peligro. Hasta que... Cometí. Adiós, Rupi, está parado. Y fuera, pues. Hemos ido poco a poco. Le dando un nivel de seguridad. No se le quedó, o sea, la población de la gente. Tiene que limpiar. Hace mucho miedo. Claro. Y ahí tenía un epicentro. Para secuestrar, matar, atacar, extorsionar. Nos vino avanzando en el tema de la seguridad. Bastante. Con los cuadrantes de paz. Paso a paso. El año pasado liberábamos las últimas 8 cárceles donde estaban los corones. El tren de Aragua. El tren de Aragua ya no existe en Venezuela. O sea, paso a paso. Siempre progresivamente. Si no está claro lo que hay que hacer. Voy a hacerlo. La experiencia que hemos ganado todos estos años. Vamos a decir, a mí me hace ser muy optimista. De lo que viene, sin lugar a dudar, va a ser mejor. Pasamos la roncha. Sí. De las sanciones de guerra económica. Y ahora tenemos que ir a la recuperación. ¿Nos tocan las maduras, presidente? Exactamente. ¿Nos tocan las maduras? Las maduras nos tocan con? Maduro. ¿Qué dice Silita? ¿Nos tocan las maduras? ¿Con quién nos tocan las maduras? Maduro. ¿Qué es con Silita? ¿Con más? ¿Recuerda la secundaria? ¿Cantamos? No sabe que tienen sus consignos muy apropiados. Pero en el momento, bueno, estamos hablando sobre el uniforme. De que elegante es un uniforme. Es demasiado breve. Tratada de ser una presencia, tiene autoridad y elegancia. ¿Cómo es bello este uniforme? Mira, todo eso es lo que yo luché. Hasta que por fin lo logramos. Gracias al compañero Velasque Araguayán. ¿Ven, Velasque? Sí. Sí. Ministro de Transporte. Excelente. Presidente joven, dinámico. Hemos recuperado en muchas instancias del metro. Vamos a hacerle aquí, estamos transmitiendo. Vamos a hacerle un resumen. Todo lo que hemos logrado en el plan. Metro, viaja contigo. ¿Ven a conocer el plan? Metro se mueve contigo. Dale, muévete, pues. Bueno, primeramente, mi nombre es una gran decisión y una fortaleza tenerlo a usted como miembro del metro de Caracas. Así lo sienten los trabajadores y hay moral alto porque usted esté hoy en día manejando este autobús con los compañeros de trabajo. Oye, qué increíble, mira. Cuando acá hay mis tiempos, hay recondicionados, regulables. Este es el sistema de la calidad de transporte que tenemos que dar. Son 48 estaciones del metro que ya están el 98% recuperadas en una de las estaciones. Y eso también siguió ahora con la recuperación de la operatividad de los cremes. Hoy en día los cremes con talento nacional, con ingeniería e incentivo nacional. Esa es la relación inclusive de repuestos para los metros. ¿Verdad? Banqueras, de cogera, firma. Los ingenieros, pues. Allí nosotros hicimos un equipo multisubinario con los llevadores del metro. Con los ingenieros de aviación. Hicimos un estudio en cada tren, todos los componentes. Y de cada uno de ellos estamos empezando a sustituir partes. Es un gran salto, por ejemplo. Y eso nos da ahorita la tranquilidad de que le estamos haciendo mantenimiento profundo a todos los trenes. Ya llevamos 10 trenes completamente repotenciados. De línea 1. De línea 1. Los gas y también estamos recuperando los trenes viejitos, los altos. El sector también me gusta. De verdad. Que ya hemos recuperado los colores originales. Así es. Yo conocí al fundador, el metro de Caracas, el hombre que tuvo este sueño. Y verdaderamente uno vive los recuerdos bien bonitos, como prestador de servicios, como trabajador. Rescatar integralmente y seguir avanzando en la construcción de las líneas que faltan. Estaban en manos los debes, debes quebró, abandonó, pero tenemos que recuperar todo paso a paso, recuperando los ingresos, también en infraestructura, haciendo muchísimo, con poco, haciendo más con menos y haciendo milagros. Sigue, sigue resumiendo. Bueno, allí usted me dio tres tareas importantes como el metro. Primero la operatividad, que es lo que estamos ganando ahorita. Ahora viene una segunda fase, que es la seguridad, la formación, la capacitación, que la gente cuando llegue a las estaciones del metro, tengan la seguridad que usted va a garantizar. Y el bienestar del personal está aquí. El personal tiene, usted está viendo sus uniformes, sus comedores activos, sus áreas de trabajo impecables. Realmente son unos andenes. El comedor de las ajuntas lo recuperaron. Sí, está recuperado. ¿Cómo es la comida ahí? Ahí la gente está comiendo, pero lo mandamos ampliar, porque solamente hay capacidad para 500 trabajadores, y allí hacen vida 900 trabajadores. Entonces, en esta segunda fase del día. Pero, pero en mi época, claro, había menos trabajadores. Sí. Era más o menos de 500, la comida era muy buena en el, menos de las pocas. Bueno, está, hemos activado seis comedores. Sí. Y para darle la... ¿Cuándo me invitan a comer? Bueno, no, no, usted es un miembro más de la familia de los... Es la belleza, yo siempre que bajo, concilio es por aquí. ¿No pasa a ellos? Es una belleza, porque esta es nuestra montaña sagrada. Es una montaña. Todo este sistema. Por aquí vivieron los indios, carácter, ¿ves? Ellos consideraban esta montaña, la montaña sagrada. Por eso es que nunca establecieron lugar de vivienda en esa montaña, en el Guadalajara Pasa. Porque era sagrada. Para ellos era para eventos sagrados. Y vivían abajo de la montaña, para comunicarse con sus dioses. Con sus espíritus, con sus dioses. Porque al final Dios es uno solo. Pero Dios se expresa en la cultura, la civilización humana de diversas maneras. Y todo es respetable. Y todo tiene que ser querido, apreciado. Ah, ¿qué más tenemos que decirle a la gente? Verás que la voy a llamar. Pero mi miedo también que viene ahora la reactivación de 42 rutas, de Metrobús, con un sistema completamente modernizado. Sistema de cámara, sistema de GPS. Como aquí, ¿verdad? Así es. Mira aquí. Ahí me están viendo en la central. Ahí va a estar en directo. Todo lo que, inclusive el sonido, también se escuche en la central. O sea que aquí uno tiene que ir recto, pues. Inclusive hay una alarma. Si el conductor se sale o sobrepasa los niveles de velocidad, evite una alarma al CCO. ¿Cómo es que te llamas tú? Atarina. Catanaima. ¿Quién te puso ese nombre? No, es mi apellido. Ah, Catanaima. Ese apellido es de la mesa de Guadalajara. Cariña, ¿verdad? Sí. Viste, dije. No sé mi nombre. ¿Y tu nombre es? Leñivel. Leñivel. Mira, Leñivel. ¿Tú eres supervisora? Sí. ¿Dónde trabajas? Por internet, en la Plaza Venezuela. Plaza Venezuela. Ahí trabajé, ahí en muchos años. Sí, yo sé. Yo llegué ahí. Yo llegué ahí en el 91. Entonces venían unas elecciones de delegados sindicales. Y los compañeros aquí tenían varias opciones. De repente un grupo, donde estaba el Gordo Berra, que lo vi en estos días, ¿vale? Miguel. Miguel. Miguel Ángel Berra. Yo soy medio loco, si él me reclamó. Todavía está con nosotros. Aquí vamos. Todavía. Porque yo vi a Berra, lo saludé lejos en una. Porque hubo el béisbol conmigo, Berra. Berra lanzaba 90 millas también. ¿Todavía? Sí. Yo jugaba por un equipo llamado Lomegas. Yo jugaba para el ejército. El equipo ejército. Un puberito. Y después nos encontramos trabajando en Metrobús. Ahí yo vi a Berra y le dije, Berra, ¿no está bien muerto? ¿No? Porque a mí me han dicho que se ha muerto. Yo me había puesto muy triste. Le dije a mí, que viene a Graal, le quería a Berra. Y Berra le dijo un grupo de compañeros. Vamos a postular a Nicolás, ¿vale? ¿Para qué? Para delegado sindical aquí en Plaza Venezuela. Porque en ella varía juntamente. Vale, pues. Me postularon. Y donde eran las elecciones, me gané. De delegado sindical en Metrobús. ¿Me postularon? No, no sé por qué. No, 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 no. Eso fue porque hay que decir todo. Sí. ¿Cómo empezó todo? Y bueno, y eso fue mucho trabajo. Eso sí, era mucho trabajo en la época. Era delegado de base. Es la cosa más bonita que hay. Ser delegado en un centro de trabajo. Responderle a la gente. Entonces, ¿tú supervisas la operación? ¿O la radio? No, no tenemos radio. ¿Con señales de enero? ¿Con la tía mismo? No, no. La radio, compadre, la radio. ¿En una ferretería y compras una radio? No, no, tenemos comunicación con los operadores. ¿Por teléfonos? Por teléfonos. Sí, nosotros. Bueno, arreglen eso. ¿Qué más le podemos decir al pueblo de la Gran Caracas? Y a toda la gente usuario del metro de Caracas. Son millones por día. Primero también que cuando queremos saber en una estación, en una parada, donde viene el autobús, hay un código QR que tiene en cada parada. Uno la escanea y le dice en qué tiempo va a llegar el autobús en el sitio donde uno va a estar esperando. Así tiene que ser, de manera perfecta, el sistema de metro de Caracas. En la Gran Caracas, ya es una experiencia que se pierde. Una experiencia ya, y hay gente curtida, gente buena. Inclusive hay gente que está jubilada, que si tú la llamas, te ayuda. A formar las escuelas en el Zulia, en Falcón, en Lara, en Yaracuyi, en Carabobo, en Aragua, aquí en La Guaira, en Miranda, en Guarena, en Alzuátegui, en Monada, en Bolívar, en El Llano, en Los Andes. ¿Eh? Conta unas buenas escuelas. Hay gente buena. La gente que se entrena en el régimen de Metrobús, sale buena. Son presidentes ahí, imagínate. ¿Verdad? Algo agarra. Algo agarra, ¿eh? Y cuando vayan llegando, lo más importante es el entrenamiento del personal y el mantenimiento. Porque si hay mantenimiento preventivo, diario, la unidad no se deteriora. Y si tú detectas a tiempo, alguito, rápido, si tú dejas que se deteriore esto, aquello, llega un momento de inservirlo. Y después vienen y las canibalizan. Los indolentes criminales canibalizan las unidades. Y están todos costados tener, traer, comprar. Y es que combinar, que las caraguayamos, con la empresa Yutón que instalamos en la República. ¿Por qué va a avanzar? Por aquí vamos, pues. Todas las estaciones también que se le está haciendo más de 100, está prendiendo bonito. 351 que están listos. Pero vamos para 636 todas las paradas. Correcto. Reparar, recuperar y mejorar. Y estandarizar la flota de autobuses también es una ventaja. Porque siendo Yutón, por nuestro aplante, va a ser más fácil hacer el mantenimiento. Inclusive, va a avanzar también en la construcción de parte de esta sociedad de Yutón. Claro. Porque la Yutón, el 10% es accionista de los chinos. Y este es lo que pasaba. Pues el tema alimento. Venezuela importó durante 100 años el 80% de su alimento, 85%. Hasta que vino las sanciones criminales, el bloqueo, la guerra económica. Nos quitaron todos los recursos. Nosotros teníamos, en un año, ingresaron en el país 56 mil millones de dólares. Al año siguiente ingresaron 700 mil millones de dólares. O sea, perdimos el 99% de los alimentos. Tengo que empezar a parir. Y yo le dije a los productores del campo, ¿qué producir en el campo? Ahorita estamos produciendo el 100% de los alimentos en Venezuela. Todo lo que tú te llevas a tu mesa, eso es venezolano. Y ya no es que se importa, no se importa con dólares de cadíver, de petróleo. Sino el que va a importar algo, no importa con su plata. Y ya no es el estado rentista. Así es, ¿qué hacer? Por la tecnología del metro, de los metros, de los trenes. Y de esta empresa, Metrobús Nacional, que hoy he anunciado, que ya tenemos las previsiones. Máximo 12 meses, debe estar las 2 mil unidades, circulando por ciudades y pueblos de Venezuela. Y demostrando que sí se puede tener un servicio de máxima calidad en el transporte público para los abuelos y abuelas. Para los estudiantes, para los trabajadores. ¿Están de acuerdo? Es un agobado, como tú le dices. Y es una estructura bonita por la herencia que tiene el metro. Y esa doctrina, bueno, que indica multiplicar a la propiedad de Venezuela. Correcto. Hoy 6 por aquí. Blanco, ¿cuándo ingresaste tú a metro? El lunes 28 de agosto del 26. Y el hombre se acuerda, chico. ¿Tú sabes que en esa fecha fue inolvidable? Bueno, Maragua manejando, ¿verdad? Sí, agua sí. Agua sí, por teléfono no. Por aquí tienen para poner teléfono, ¿eh? Sí. 28 de agosto, era el lunes. Sí, señor. Yo ingresé el 21 de febrero de 1991. Mi carnet es 910265. Me lleva exactamente 15 años. 15 años. El día que fue para el teatro. Yo cumplía 10 años de su producción. Cumplía 25. Yo estaba ahí. Yo estaba ahí. Imagina. Era un presidente de la empresa que lo que diseñó. Era el 2010. Correcto. ¿Dónde estaba allí? Bueno. Fíjate que... Yo ingresaste en agosto de 2006. Y fue un 7 de agosto, lunes. Estaba haciendo todo el lunes 7 de agosto. ¿No? ¿De 2006? ¿2006? El lunes 7 de agosto. Estaba trabajando en un estacionamiento perfecto. Estaba bien. No también. Ah, mira, ponle ahí para que decías el cuento. ¿Y? ¿Dónde trabajabas? ¿Y? ¿Dónde trabajabas? ¿Dónde trabajabas? y claro e yo estuve para el año 2004 yo hice un sugero quería formar una cooperativa en serio y yo vuelvo en el 26 porque me llamó el director Claudia Notu ¿Se acuerdan? claro él me llama en medio blanco como él me llamaron como el 24 para que mencionara el lunes 28 te digo eso el lunes 7 de la noche el año 2006 a las 8 de la noche yo recibí la llamada del comandante que era presidente de la asamblea nacional del estado el comandante estaba hablando conmigo diversos temas todos esos días y de repente me dijo tira de corazón que lo que no no es que en que se 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 no lo llevemos ah si 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 oye si bueno como a pensar canciller de repente se dice bueno entonces decidí entregarte la cancillería un grande paciente lunes 7 de agosto mucho de la noche a mi el cerebro hizo así porque yo nunca me he dedicado a la política internacional siempre a las luchas sociales laborales era diputado me había ayudado a adquirir la constitución fui constituyente pues eso fue otra etapa otra vida 7 de agosto 2006 después ya el 9 de agosto me incorporé y en esos días que tú dices estábamos en una gira por China Malasia Vietnam Irán y construyendo ese nuevo mundo un momento puedo incorporarle a conducir como conduzco este autobús pero la política internacional del país toda esa etapa que fue muy bonita en particular una articulación con China Rusia Irán 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 Ispia Creación Celata Celata de la Celata del Sur una tapa muy bonita ¿verdad? bueno vamos a ir describiendo entonces a un hito este de tuna ¿verdad? sí vamos a poner bella bella nuestra patria esta agradezco mucho esto este con Maduro en la Vía míralo ahí vamos a saludar pues con Maduro en la Vía en el Metrobús seguimos la perinigración nos vemos por allá ahorita espérame que ya vuelva ya